Venga, 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 vamos a lo insólito. Señor Macías, sorpréndenos con algún dato. Así como nos sorprende el carnes cada que le pica, ¿verdad? Exacto. Independiente del dedo de mi belly con ese anillo de 3 millones de dólares con un santo diamante. Sí, sí, que le ha de pesar la mano. Que no sabemos si es diamante negro o diamante blanco. Ya ves que hay estas historias en donde a veces en la explotación de los diamantes pues hay gente que digamos que se mueve en un mundo no muy legal. ¿Cuáles serán los diamantes más hermosos y más valiosos del mundo? Pues si en algún momento te lo has preguntado, recientemente la empresa Debswana que es la productora de diamantes precisamente de aquel país de Botswana anunció que hallaron un diamante de 1,098 kilates. Esta piedra es considerada como la tercera más grande del mundo. El mayor diamante conocido hasta el momento es el culinan de más de 3,100 kilates que fue descubierto en Sudáfrica en 1905. El segundo de 1,109 kilates que fue hallado no hace mucho en 2015 en la mina de Caroway al noreste de Botswana. Un país que sin duda alguna está a cabeza en producción de diamantes en el continente negro. Primer productor africano precisamente. Y hay una serie de reglas para que se demuestre que las minas de explotación el tener y obtener estas piedras sea de manera legal sin la muerte, sin sangre en las manos de quienes están precisamente sacando este producto. Que vaya, queda de qué hablar, ¿eh? Pues sí, y se desataba, hubo un momento donde se desató casi casi una guerra por esto y, o sea, empezó a haber muchísimas polémicas, muchísimas cosas, incluso hasta películas se hicieron al respecto. El diamante negro, ¿te acuerdas? Con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio. El diamante negro es palazuelos, ¿verdad? Sí, es palazuelos. Es que está en Acapulco. Ah, no, ahora en Tulum, ¿verdad? En Tulum. Oigan, que también, ¿cuántas personas tienen diamantes y saben el origen de esas piedras? Sí. O sea, que, como dices, o sea, que de verdad no tenga sangre ahí. Hay gente que no consume, por ejemplo, drogas porque trae sangre la droga que se consume. O sea, si no la plantaron en su casa, que además es, en estos momentos, ilegal. No se nos recomienda. Trae sangre. Entonces, pues, ¿cuántas personas usan diamante y se fijan en esas? Supuestamente los vendedores tienen que dar un certificado y vienen avalados. La casa, una de las casas más importantes de Beers alrededor del mundo, viene avalado de que el proceso de ese diamante es blanco. Link.